Gracias Frida, gracias. Bueno, queremos presentarles en esta mañana, hoy nos acompaña el profesor y biólogo César Otero. Don César Otero es presidente de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación aquí en Nicaragua, en el capítulo de Nicaragua. Y hoy ha venido a hablarnos el profesor Otero sobre el octavo simposio mesoamericano que se va a estar realizando aquí en nuestro país el 3 y el 4 de agosto en la UCA. Bienvenido, y aquí nos acompaña también nuestra entrevista. Contentísimo, hablar de la biodiversidad en nuestro país, definitivamente. Bienvenido profesor, un gusto tenerlo aquí en el estudio de la revista de Sol a Sol. Muchas gracias a ustedes y a la revista también por darnos la oportunidad de dar a conocer un poco del trabajo que hacemos en pro de la enseñanza, el aprendizaje, en pro de la comunicación, en pro de oportunidades para que los investigadores puedan tener espacios accesibles a la presentación de sus trabajos porque la idea del investigador es que una vez que levanta una serie de datos los procesa, ¿verdad? Los presenta, debe de presentarlos, publicarlos, porque si no, no sirven para nada. Claro. Fue un esfuerzo perdido. ¿Qué objetivos se persiguen a través de este octavo simposio de la sociedad mesoamericana para la biología y la conservación? Fundamentalmente es permitir a los jóvenes investigadores esa oportunidad de dar a conocer sus experiencias, sus conocimientos, sus aprendizajes y al mismo tiempo abrir nuevas ventanas porque la investigación siempre abre nuevas ventanas para darle continuidad a esos estudios que son procesos a veces largos y que, digamos, el investigador pueda hacer público sus conocimientos, sus experiencias para que eso llegue al pueblo, llegue a la comunidad. Claro, es importante. ¿Cómo está en relación a la biodiversidad Nicaragua, profesor? Bueno, los problemas son generales, ¿verdad? Yo diría en el mundo. Hay problemas tan incisivos en la vida de todos los seres vivos. Por ejemplo, se habla mucho del cambio climático, ustedes saben mucho del cambio climático. ¿Cómo está Nicaragua, por ejemplo, con ese tema? ¿Cómo lo está percibiendo la gente? ¿Las autoridades están apoyando en ese sentido? Sí, las autoridades se han venido preparando con tiempo, están haciendo ingentes esfuerzos relacionados con, especialmente, proteger, yo diría, la biodiversidad de la zona seca. ¿Qué se podría tener mayor afectación dado el cambio climático? Porque históricamente esas zonas, los regímenes de lluvia han sido muy pobres. Escaso, sí. Y ahora con el cambio climático hay menos, ¿ya? Ha habido menos cantidad de, bueno, de metros cúbicos o de milímetros, ¿verdad? De lluvia por año. Profesor, yo... Solo este año, solo este año es que nosotros hemos tenido una bendición súper especial, ¿verdad? Increíble. Con el régimen de lluvia. Y Dios quiera, pues, que en toda esa zona seca la gente produzca para que tenga que alimentarse. Y de esa manera nosotros vamos a mejorar... ¿Conservar nuestro medio ambiente? No los índices, sino la alimentación de los niños. Y de aquellos que por su discapacidad no pueden trabajar. Claro. Muchas veces, profesor, en estos simposios se habla mucho de la problemática. Pero ustedes crean espacios para darle solución efectiva a esto, a toda esta problemática. Lo que pasa es que muchas de estas personas que trabajan, que hacen investigaciones, están trabajando, ¿verdad? Con las comunidades. Eso de las tortugas marinas, ustedes saben toda la historia de las tortugas marinas, ¿no? Claro. Que la anidación, la protección, el involucramiento de la población a través del proceso educativo, ¿verdad? Entonces es una gran solución. Por ahí en la zona del Pacífico han, digamos, llevado a las comunidades a tener una mejor visión de por qué conservar una zona marina, por qué protegerla, por qué, digamos, no pescar con tal técnica, por qué hay que pescar con... Respetar, por ejemplo, las vedas. Respetar las vedas, ¿verdad? Respetar las vedas, porque las vedas, ustedes saben que es una cosa que, bueno, la conocen, la conocen, aún conociéndola, no la practican, no la ejecutan, porque así somos en este país. Profesor, ¿y dentro del simposio ustedes van a estar impartiendo un taller que esté relacionado con el tema de las tortugas marinas? Va a ser el día 4, ¿verdad? Ahí vienen todas las... ¿Y esto es abierto, profesor? Es abierto. El simposio es abierto. Sí, Javier. El 3 y el 4 que va a ser en el auditorio... Javier Gorostiaga. Javier Gorostiaga en la UCA. Es que el simposio va a ser de 8 a 12 exposiciones. De 2 a 4 vamos a pasar a un proceso de trabajo con los miembros del capítulo, que hay membresía, con los miembros del capítulo a trabajar para revisar la documentación y los materiales que nosotros tenemos preparados, la Junta Directiva y otros, digamos, voluntarios, otras personas que estaban trabajando en esto para preparar una documentación que tenemos que llevar al Congreso de San José en Costa Rica, ahora en los primeros de la semana de noviembre. Javier Gorostiaga se presenta en la Asamblea General y ellos dan el visto bueno final para que el Congreso sea en Nicaragua. Como quien dice, bueno, esta gente está preparada, puede hacerlo, puede desarrollarlo, porque en el 2018 nos toca a nosotros en Nicaragua, tal vez en la primera semana de noviembre. ¿Puede realizarse el Congreso aquí en Nicaragua? El 22 Congreso de la Sociedad Mesa Americana para la Biología y la Conservación. A esos congresos vienen 600, 700 personas de todos estos países que les he mencionado. Y traen sus exposiciones, sus presentaciones, no solamente de manera oral, sino que también a través de carteles, a través de videos y una serie de... Profesor, yo siento que esto se tiene que llevar a niveles escolares. Hay que concientizar desde muy niño a las personas, por ejemplo, el botar basura. Es un problema que nos afecta a todos. Pero yo creo que eso, bueno, desde casa, pero también desde muy infantes se tiene que inculcar esos principios. De no contaminación, de no la destrucción a la ecología, etcétera, etcétera. Yo realmente, digamos, no atino exactamente dónde esté el problema. Se supone que es en los hogares. Así es. Se supone que es en los hogares. Porque los principios empiezan en... Así es. Porque lo voy a decir, yo le doy un caramelo a mi nietecito que tal vez es de cuatro meses, cinco meses, seis meses, qué sé yo, ¿verdad? Y ese niño lo pela y bota y no venga para acá, mi muchachito. Aquí se echa la basura. Sí, sí, sí. Entonces, si eso lo haces continuamente a ese niño y le da continuidad en el colegio, ¿ya? Por favor. Bueno, ahora, hay que ver que nosotros también somos muy... se dice blandengue. Sí, sí, sí. ¿Para no? Puedo usar esa palabra de blandengue. Mire, usted mira que todos los vendedores de abuelada en la calle y los vendedores que están en las aceras y todas esas cosas... Y las bolsas que están... Hay cantidad de bolsas botadas. Sí, 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 sí. Mire, le voy a poner un ejemplo clásico. Mire, yo posiblemente cometa un error en esto que le voy a decirle. Usted se va al cuerpo vero. Ahí hay una serie de trabajadores. Sí. Ustedes saben quiénes son. Ellos almuerzan y llevan sus almuerzos en las cajillas, les dejan sus vasos plásticos y sus cocacoles y las cucharas y todo eso. Ahí lo tiran. Ahí lo tiran. Sí, sí, sí. Y son autoridades que tendrían que dar el ejemplo. No, 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 no. Son los que venden dólares. Ah, los que... Ah, sí, sí, sí. Y va a ver dónde se orina. Ajá. En las paredes del cuerpo bombero. Ajá. Ni el cuerpo bombero toma alguna acción y decirle, no, señores, si ustedes están en mi territorio, si están metidos ahí, si ustedes no se ordenan y no son limpios, se me van de aquí. Así es. Uno marca las pautas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y realmente es un tema esencial, perenne, que sucede en nuestro país. El problema puede haber con la basura, el manejo realmente de la basura y esto tiene que ver mucho con la educación de la sociedad. Es importante, profesor, ¿verdad? Retomar, digamos, el tema de la conservación, de poder mantener nuestras especies que no se extingan, muy por el contrario, que se sigan desarrollando y que abunden en nuestro país. Y también, porque la biodiversidad, desde el punto de vista económico, es rentable. Veámoslo en el país vecino Costa Rica, su ecosistema, cómo le saca rentabilidad. El ecoturismo, el ecoturismo, lo que pueda venderse también. Claro. ¿Verdad? Con las artesanías y esas cosas. Hay que sacarle el mejor provecho. Decía don Carlos Pela, una vez que hizo una entrevista, le pregunta, dice don Carlos, Nicaragua tal vez no tiene muchos hoteles ni mucha infraestructura, pero tiene una ecología impresionante, aparte de su gente también. Y los recursos con los que contamos como país. Esto es el simposium, el corazón del simposium. Usted fíjese, si yo estoy haciendo un trabajo de investigación, digamos, le peso la basura a toda esa gente y los trato de, estoy haciendo un trabajo ahí, a ver, ¿a dónde va a parar esa basura? ¿Verdad? Cómo el viento influye en trasladarla, todo eso se puede hacer. Pero a la vez tendría que estar trabajando con la gente, diciéndole, miren lo que ustedes ocasionan. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hacemos y darlo a conocer en los simposios, pero ¿quiénes lo van a conocer? La gente que está trabajando con las comunidades, con las personas. Así es, profesor. Ahora, fíjense bien, que ese ejemplo que les puse afecta a la biodiversidad, nos afecta a nosotros. Es una problemática. Y más para allá, el plástico que va corriendo por los cauces, dígame, por favor. Vamos a retomar porque es importante hacer una invitación a toda la ciudadanía en general para que podamos contribuir en la conservación y mejoramiento de nuestro ambiente con el tratamiento de la basura. Comienza en casa. En el hogar está la fuerza y nosotros podemos contribuir, cada uno trabajando en equipo, para que podamos vivir también en un país más sano. Gracias, profesor. Vamos a también invitar a todos los interesados que quieran participar en este simposio. Es abierto, ¿verdad? Es abierto. Sí, en el octavo simposio que se va a realizar los días 3 y 4 de agosto en el Auditorio Javier Corostiaga de la UCA. Están todos cordialmente invitados a partir de ¿qué horas? 8 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde. Ustedes pueden ser parte también de este simposio que se estará realizando y conocer sobre los desafíos y los retos que tenemos para la conservación de nuestro medio ambiente. Agradecemos su presencia aquí en la televisión. Muchas gracias por su espacio, por su tiempo y por su esfuerzo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar con más después de este corte comercial. Gracias. Gracias.